El PAP me ha parecido una excelente introducción a la filosofía Barna, de dirigir las empresas como organizaciones de personas, basadas en las personas y para las personas. Ha sido bastante positiva. Mi carrera profesional es como abogada. Yo sentía que me faltaba complementar mis conocimientos técnicos con experiencia de gerencia. En la cual podemos ponernos en la posición de diferentes directivos en diferentes escenarios distintos, cuestionar decisiones, ver un proceso uniforme para ayudarnos a tomar decisiones. Con el PAP yo he podido profundizar ciertos aspectos de la gerencia, tema de manejo de personas, la parte financiera, complementar una formación técnica con conocimientos muy importantes para cualquier persona que desee seguir avanzando profesionalmente.